Como parte de la estrategia Huila crece sin miedos ni violencias que realiza la gobernación del Huila a través de la oficina de asuntos sociales y en el entendido que la violencia contra la mujer es un tema que debemos abordar todos, hemos invitado a los comunicadores sociales y periodistas del departamento del Huila y en especial en esta ocasión a los de Neiva a que desarrollemos el taller de lenguaje no sexista, lo vamos a hacer el día viernes 6 de agosto en el centro de convenciones Salón Laborágeno. Los invitamos a todos ustedes periodistas a que se inscriban y podamos participar de este taller donde además de tratar temas relacionados con violencia contra la mujer, vamos a aprender precisamente a utilizar un lenguaje que nos permita abordar los temas relacionados tan sensibles de violencia para nuestras niñas, adolescentes y mujeres.